¿Es importante para Dios que vos sepas quién es Jesús? Jesús mismo preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos le contestaban muchas respuestas menos la correcta. Saben que el mundo está lleno de respuestas y de opiniones acerca de Jesús que no son la correcta. Uno dice que eres Elías, que vino de nuevo. ¿No era? Otros dicen que eres algún profeta. Y estaban dando vuelta con sus respuestas. Y ustedes, le digo, los que están cerca mío, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y el Espíritu Santo bajó con el Espíritu de Revelación y Pedro habló y dijo, tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Para Dios es importante. Y te pregunta, ¿quién soy yo para vos? ¿Quién soy yo para el mundo? Porque uno dice, Señor, eres mi Señor para todo, yo te rendí mi vida. Pero, ¿quién es, en tu concepto, quién es Dios? Para el inconverso, para el religioso, para el delincuente, para afuera, para los demás. ¿Quién es Jesús? Así que, dije, bueno, Señor, la respuesta la tengo en la Biblia, obviamente. Pero, la respuesta más clara la tengo en Jesús, cuando Él dice, ¿quién es Él? ¿Quiere que escuchemos que dijo Jesús, quién es? Aleluya. Jesús se manifestó de muchas maneras. No alcanzarían cinco o seis prédicas que vamos a tener en esta semana, entre el discipulado y todo eso. No alcanzarían cinco o seis años para hablar de Jesús. Pero, yo quiero que Dios se te revele en la persona de Cristo. Y que sepas claramente quién es Él. No por la opinión de la gente, sino que se te revele por el Espíritu Santo, como a Pedro. ¿Quieres esa unción? Señor, ellos la quieren. Te pido que desciendas sobre ellos y se los ministres. Aleluya. ¿Por qué es importante saber quién es Él? Porque Él es Dios, el Eterno. El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Saben qué? Cuando Dios se presentó en la persona del Padre, frente a Abraham, en una zarza ardiendo. Le dijo, ¿y quién le, cómo te llamás? ¿Quién le voy a decir? ¿Quién me envió? Y Él dice, dile que yo soy es el que te envió. Yo soy. El nombre de Dios es, yo soy. Y Jesús usó ese nombre muchas veces cuando se presentaba a sí mismo. Él no decía, a mí me dicen que yo soy. No, no, no. Yo soy, porque Él es Dios. El yo soy fue quien decía esto. Y eso te va a servir para muchas cosas. Principalmente para que te sostenga en este tiempo y te reciba cuando nos vayamos allá. Jesús subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era viento contrario. Jesús subió al monte a orar y ellos avanzaban en medio de la tormenta. ¿Saben? Es importante saber quién es Él. Y Él está intercediendo por nosotros en este momento. Y cuando tu barca está en una tormenta, Él está intercediendo. Y si estás en problemas, no solo va a interceder, sino que va a venir en forma personal a ayudarte en tu situación. ¿Usted cree que es así? Dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento le era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, a la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vino a ayudarlos. Y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo ¡Tengan ánimo! Yo soy. ¡Tengan ánimo y no tengan miedo! Yo soy. Cuando Dios declara quién es, el universo tiembla, las tormentas se calman, los demonios se van, las enfermedades se sanan y la muerte se va y la vida abundante de Dios viene. Cuando vos sabés quién es, yo soy, no importa lo que pase, vas a declarar su nombre y vas a ver el poder de Dios activado sobre tu vida. ¡Aleluya! Dios no se presenta para todos igual, porque no todos lo reciben plenamente a Él. Entonces Dios comenzó una revelación progresiva. ¿Quién es Dios para la humanidad? Sean de Arabia, de Oriente allá, de Corea, de Japón, de China. Jesús se declaró como el pan de vida. Es el que trae alimento y vida a cualquier persona de la tierra que lo quiera. Él vino disponible para todos. Su sangre se derramó para todos. Jesús les dijo, yo soy. ¡Wow! Ese es su nombre de Jehová. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando le hablamos a la gente que no conoce a Dios, tenemos que contarle que es el pan que da vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. Jesús les digo, de cierto, de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Sabe que se armó un alboroto y algunos discípulos, no de los doce, del equipo, dijeron, esto es muy difícil de entender. Y siguió aclarando, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Un mensaje que al mundo le cuesta entender porque se entiende solo por revelación. En la del lenguaje actual te explica más claramente que es comer la carne de Jesús. Dice, versículo 51 de Juan 6, el mismo que leí pero en lenguaje actual. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo. De vuelta. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida y el que lo coma tendrá vida eterna. Se trata de creer. El pan vivo se come creyendo. Cuando nosotros agarramos gente angustiada, vamos y le llevamos una bolsa de comida o cuando vamos a darle consejería o cuando nos piden que oramos por alguien enfermo, le hablamos de Jesucristo para que crea en él. No porque estamos haciendo proselitismo para la iglesia, sino porque esa gente se va a morir y se va a hundir en su pozo si no come el pan de vida. Para los cristianos tenemos que saber que él, para todos a los que le hablemos, él es pan de vida. Y para nosotros también, obviamente. Porque si dejamos de comer el pan de vida, no vamos a tener esa fuerza. Así que, también él vino al mundo como la luz del mundo. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y describe que la gente anda tropezando por todas partes porque no sabe qué hacer, qué decidir, qué está bien, qué está mal. Encima, con el alboroto que producen las enseñanzas torcidas, las mentiras que están fluyendo, las noticias falsas, los conceptos que están tratando de ser cambiados y degradados, cada vez están en mayor oscuridad. Por eso cuando vamos a una familia, a un pariente, no quiero imponerle mi religión. Necesito que la luz de Dios le ilumine. Esa gente va a cambiar. No te enojes cuando le hablas a alguien de Dios y no te cree, no te entiende o no lo acepta, porque no lo ve. Por eso nosotros oramos por la gente, para que Dios le ilumine los ojos de su entendimiento. Jesucristo es la luz del mundo. No lo fue Pedro, no lo fue Pablo, que escribió tantas cosas en la Biblia, no lo fue María, que fue su madre. Ninguno de ellos es Dios. Jesús es la luz del mundo. Él es Dios. Él dijo yo soy la luz. Yo soy el pan vivo que vino del cielo. Por eso tenemos ese mensaje que transforma a la gente que está hundida. Por eso nos desesperamos por salir casa por casa. Por eso predicamos por la radio. Por eso pagamos programas para estar en televisión no cristiana. Para que sepan que Él es el pan, que Él es la luz. ¿Y sabes qué más Él? Él es la puerta. La gente está encerrada, hundida en pozos. Y Él dijo yo soy la puerta. Yo soy. Yo soy. Empodera a todo lo que viene detrás. Jehová todopoderoso. La puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrares será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Todos tenemos familiares que están desesperados, están hundidos en la amargura, están hundidos en la miseria económica, o están cargados de plata, pero hundidos en la miseria anímica, emocional o familiar. El mundo necesita una salida. El mundo necesita que alguien le diga dónde está la salida. Por eso no hablamos de cualquier santo, de cualquier cristiano, de cualquier famoso, de cualquier religioso. Hay uno solo que dijo yo soy la puerta. Y donde alguien entra por la puerta, entrará a la bendición, saldrá de la maldición y hallará todo lo que una oveja de Dios necesita. Aleluya. Y compara y le explicaba a la gente que le van a aparecer puertas falsas para que se hundan. Porque dice el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, tengo ese mensaje para todo el inconverso y ese mensaje es para mí. Cuando yo me siento que estoy en un pozo, cuando me siento que estoy encerrado, cuando siento que estoy acorralado y que realmente no veo salidas antes de desesperarme, abro la puerta, acudo a la puerta. Porque los hijos de Dios sabemos que Él es la puerta. y cuando me siento sin fuerzas como del pan vivo y cuando no sé qué hacer le pido a Dios que encienda la luz de quién es Él y a través de Él sé dónde tengo que ir. Y los que hemos creído entramos al pueblo de Dios, entramos al reino de Dios y somos cristianos. ¿Quién es Jesús para los que son cristianos? ¿Qué dijo Él que es para aquellos que somos gente de Dios? Jesús dijo yo soy el buen pastor y el buen pastor da a las la vida por sus ovejas. Pero aquel está en una religión torcida y hacen macanas y todo eso. Para Él Dios es el pan, Dios es la luz y Dios es la puerta. Él necesita entrar. Pero cuando Él entra cuando Él se le abren los ojos cuando Él come el pan de vida se le abren los ojos Dios lo perdona y pasa a ser parte del pueblo de Dios. Y cuando está en el pueblo de Dios Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jesús es el centro Él es el que está delante nuestro. Yo soy el buen pastor yo soy el gran yo soy y dice yo soy el buen pastor. Saben yo creo que cuando Dios dijo yo soy le dijeron no para decirme nombre y apellido yo soy el que soy. Le faltaba información porque no lo iban a poder entender. Ahora cuando yo oigo yo soy yo sé lo que es para el mundo y yo sé lo que es para mí. Cuando alguien me dice Dios es yo soy yo soy es mi pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y hace la comparación muchos le ofrecen salidas baratas religiosas doctrinales torcidas. Dice yo soy el buen pastor que da la vida pero el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Sabes qué está diciendo? Que a a la religión sin Dios no le importan las personas. A la religión sin Dios no le importa la gente ni el alma de la gente. Dice el asalariado un asalariado no cuida las ovejas por amor a las ovejas sino por conveniencia propia y personal. Y cuando viene el lobo no defiende a sus ovejas sino que huye y la oveja se queda solita a merced y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado está por su propio interés y no le importan las ovejas pero el buen pastor dice no te dejaré ni te desampararé dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué él es mi pastor? Porque él sigue diciendo yo soy el buen pastor y conozco y conozco mis ovejas Él te conoce conoce tu cara conoce tu nombre conoce tus obras yo conozco tus obras dice el Señor conoce tu número de celular conoce tus redes pastor pastor ¿de dónde sacó que Dios conoce el número de celular? ¿sabe qué? un día llamó alguien acá diciendo yo quiero hablar con algún pastor ahí lo atendió Fabián un muchacho de otra iglesia dice tuve un sueño vi una bandera de Argentina fue cuando estábamos largando invasión para todo el país vi una bandera de Argentina y en el medio había un número de teléfono y me desperté con el sueño y me acordé y anoté el número de teléfono y me atendió el pastor le dema y corté entonces te llamo a vos para que me digas qué es esto era justo cuando estábamos enviando dije Dios yo cambié teléfono hace poco y no te avisé pero vos ya conocías mi nuevo número ¿sabe qué? él conoce todo de nosotros yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas no hace falta que le digas cuando no tenés más fuerzas no hace falta que le digas cuál es tu deseo y tu anhelo porque él conoce tus ovejas él dice deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón cosas que nunca pediste las vas a recibir porque nosotros vamos tras Jesús y él es nuestro pastor y él conoce a sus ovejas él conoce a sus ovejas a mí me da miedo cuando dice que al final del tiempo aparecerán gente que hizo milagros y gente que echaba fuera demonios y que Dios va a decir no te conozco y yo Señor hijo yo conozco mis ovejas yo las conozco claro que te conozco sé quién eres sé de dónde saliste sé a dónde llegaste conozco tus obras vi tu valentía vi cuando la peleaste vi que no eras perfecto pero me gocé de ver cómo estabas creciendo aleluya yo conozco mis ovejas y ellas me conocen porque el Señor como buen pastor nos abre el corazón y nos hace sentir lo que Él tiene así como dijo Jesús así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida escuche tu pastor dice tu pastor dice porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita porque nadie le puede quitar la vida a yo soy yo soy es la vida Él es el fundador el creador de la vida Él es la vida yo soy nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar saben por eso Dios tiene poder para darte vida en abundancia por eso cuando Cristo dice que Él estuvo en carne para poder morir y vencer así destruir al que tenía el imperio de la muerte es decir al diablo para que de esa manera liberar de la esclavitud a todos los que por el temor a la muerte estuvieron esclavizados durante toda su vida yo soy dice yo soy el Dios de la vida yo la puse y la entregué y yo mismo la volví a tomar para mostrarle al diablo que el que maneja la vida soy yo tengo poder para ponerla tengo poder para tomarla por eso nunca 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 vas a estar fuera de mi perfecta voluntad no te vas a ir antes de tiempo y nadie va a tocar tu vida espiritual tampoco porque Él es el Señor de la vida en el nombre de Jesús lo declaro ahora ¿quién es Jesús para este mundo? Él es el pan Él es la luz ¿quién es para nosotros los cristianos? Él es el buen pastor y aquellos que se dedicaron a servirle para los que le sirven a Dios ¿quién es Jesús? ¿qué dijo yo soy? ¿qué dijo el gran yo soy? ¿de quién es Él? para aquellos que le sirven hoy estoy hablando al equipo de liderazgo de la iglesia ustedes tienen que saber lo que Dios dice acerca de ustedes aleluya los que le sirven me dicen amén Jesús dijo yo soy la vid verdadera que dijo yo soy yo soy la vid yo soy la vid verdadera para los que le servimos a Dios Él es la vid Él es la planta de donde sale toda la bendición yo soy rama de Jesucristo yo soy una rama de Él yo no estoy cerca de Él yo no estoy amigo con Él yo no estoy sí que soy su amigo pero mi vínculo no es ese Él es la vid y yo soy una rama soy parte de Él lo que circula en Él también viene hacia mí para que yo pueda dar fruto ¿saben? yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador Él corta de mí toda rama que no produce fruto ojo y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más wow ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di ¿cuál es el mensaje? el mensaje del Evangelio de salvación Él es pan de vida Él es la luz del mundo y para nosotros que creímos Él es nuestro pastor ustedes ya han sido podados por el mensaje del Evangelio o no los cambió el Evangelio cuando se convirtieron ¿y ya pararon o Dios sigue cambiando? ¿cuántos ya están listos y no necesitan más cambios? ¿cuántos se van a dejar seguir transformando por Dios para llevar cada vez más fruto? ¡wow! permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama que no puede producir fruto si la cortan de la vid se seca y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí ciertamente amados que sirven a Dios yo soy yo soy tu vid yo soy la vid ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto fruto abundante de Dios traerán paz traerán luz traerán pan del cielo a donde vayan traerán transformación a donde estén porque separados de mí no pueden hacer nada el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego pero ustedes si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes hay una recompensa para los que les sirven esto no es para todo el mundo yo también soy de aquel y de este otro y de voto de este otro que está por acá y le pido a Dios también cuando necesito esto es para los que les sirven para los que dan fruto dice si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes no sólo que van a dar mucho fruto sino pueden pedir lo que quieran y les será concedido ese es mi Dios y el ve que cuando hay ramas que están dando fruto le dice muchachos lo que quieran pidan lo que quieran chequen blanco les activo la fe hasta donde quieran y se los voy a dar aleluya cuando producen mucho fruto yo le veo la cara a Jesús sonriente cuando habla de ustedes así cuando producen mucho fruto demuestras demuestran que son mis verdaderos discípulos eso le da mucha gloria a mi padre escuchen hay uno solo que se para y dice yo soy ninguno de los grandes de la biblia dijo yo soy ninguno de los grandes próceres de las religiones dijo yo soy le preguntaron a Juan eres el Cristo no no yo no soy ese viene detrás de mí ni me animo a desatarle los cordones de los zapatos le preguntaron a Pedro y se postraron sobre él como para hacer una religión alrededor y él dijo no yo soy hombre y sirve a Dios igual que vos aleluya los ángeles tampoco aceptan pero yo soy es Dios él es el centro él es el que vino a traer vida él es el centro de mi mensaje a la gente al mundo él es el centro de mi razón de vivir él es el centro de lo que me empujó cuando él me llamó a que deje todo lo que estaba haciendo aunque me haya estado yendo bien nada de eso servía lo deseché y lo tuve por basura con tal de conocer a uno solo hay uno solo hay uno solo y se tiene que afirmar en nosotros esa verdad para que nunca nadie te mueva de la solidez de la fe en Jesucristo saben cada uno de los temas que estamos abordando es porque Dios me dijo vienen tiempos difíciles y van a caminar sin conflictos y sin problemas no sin conflictos sin derrotas sin angustias sin amarguras solo aquellos que están plantados y cimentados en la verdad por eso el centro de esta iglesia no es la política pero soy una rama que va a dar fruto en todas partes no importa donde pise la planta de nuestro pie ahí estaremos ahí lo haremos y ahí veremos la gloria de Dios me llamaron cristianos autoridades evangélicas de muy alto nivel estuvimos charlando de algunas cosas y me dice en un lugar de las fuerzas uniformadas que nunca entraron los cristianos nos dijeron que podíamos dar consejería y entrar y orar por la gente en una habitación de 4x4 pero y bueno algo es algo me dice él no no es algo es algo algunos necesitan que le dé grandes espacios pero manda gente que sepa lo que va a hacer porque la palabra dice que donde pongas la planta de tu pie vas a conquistar eso para Dios aunque no te den una habitación y te den una baldosa donde puedas poner la planta de tu pie tranquilo Dios va a extender todo lo que hay en ese lugar en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo Jesús es el Señor Jesús es quien te salvó Jesús es el que pone la vida y la vuelve a tomar y te da vida abundante Jesús es el que te va a pastorear proveer y cuidar Jesucristo es el que está intercediendo en la montaña y aunque tu barco se mueva para todos lados Él te está cuidando y te va a aparecer donde menos lo esperas parece que no hay atmósfera de Dios en tanto lío pero en esa tormenta Él viene caminando sobre el agua y te dice no tengas miedo yo soy yo soy está aquí yo soy está contigo yo soy está acá uy toda la palabra que acabo de soltar está cargada de tanta unción que si le abrís el corazón mirad hasta un cortocircuito de gloria va a venir donde estás así que quiero orar por esa revelación justo ahora en el nombre no en cualquier nombre ay Señor a veces hablamos tan fácil de nombre de Jesús nombre de Jesús por acá nombre de Jesús tranquilo espere el precio de que ese nombre tenga tanta estatura fue muy alto hay demasiado amor para entregar la vida hubo demasiado poder para que Él sea rescatado de la muerte y dijo yo tengo el poder para entregar y tengo el poder para tomar mi vida nadie me la quita no usemos tan fácil y tan rápido sin saber lo que estamos declarando porque para que ese nombre esté tan alto Él tuvo que pagar el precio de tomar forma de siervo y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz y por esa causa Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio ese nombre yo soy ese nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla los grandotes los famosos los ricos o quien sea de los que están en la cielo Abraham Gedeón Bill Graham se postran delante de Él los que están en la tierra se postran ahora y se nombre y se van a postrar todos delante de Él y los que murieron y no fueron al cielo también se aterran y se postran delante de ese nombre Señor en ese nombre en el nombre de Jesucristo nombre sobre todo nombre nombre que está por encima de principados potestades huestes huestes autoridades en el nombre de Jesús estamos delante tuyo sabiendo quien eres para nosotros dígale gracias Señor por ser mi pan gracias Señor por ser mi pan de vida por eso como la santa cena con los demás compañeros aquí gracias eres mi pan tengo vida por cuanto Él vive porque Él vive nosotros vivimos tu vida no es de acá tu vida ahora es de allá por eso ya estás viviendo tu vida eterna gracias Señor porque eres la puerta he salido de tantos enredos embrollos pesadillas humanas porque eres la puerta el día que pasé esa puerta descubrí que se podía ser feliz el día que pasé por esa puerta supe que yo era algo más que un número era un hijo amado de un Dios eterno Señor gracias porque un día creí comí el pan vi la luz y pasé por la puerta y desde ese día Dios mío eres mi pastor y nada me faltará eres mi pastor que me conoce sabe mi nombre sabe mi momento emocional sabe mi Whatsapp Señor eres mi pastor nunca correré detrás de nadie que entre por la ventana nunca correré detrás de alguien que me presente un evangelio diferente Señor y te sirvo abrazado a ti unido a ti porque yo soy también es la vid yo soy es la vid por la cual doy frutos cada alma que se salva cuando le predicas no es tuyo aunque te van a dar corona por eso perlas por eso no es tuyo es la vid quien lo hace saben quien construyó el portal yo soy saben quien trajo toda la gente a los cultos yo soy sabes quien sana las personas que lloran delante y a veces me agarran la mano y me dicen gracias pastor yo pensé que me moría yo soy lo sanó yo soy le dio vida yo soy y lo rescato gracias por ser pan gracias por ser mi pan de vida de todos los días gracias por ser la luz que me ha guiado Jesús gracias por ser la puerta por la que yo salgo de mis conflictos la puerta por donde caen llegan mis bendiciones gracias por ser mi pastor porque estoy seguro absolutamente seguro que pase lo que pase estás ahí y no me dejarás gracias por permitirme que tu sabia fructífera fluya por mí y yo pueda dar fruto cuanto más te des cuenta cuanto más te des cuenta que él es la vida que está dando la vida y que todo el fruto que puedes dar sale de ti porque estás con él entonces cada vez llevarás más fruto quiero avisarte de parte de Dios profetizarte que vas a dar cada vez más fruto pero yo no soy pastor donde estás estás dando fruto pero yo no puedo hacer un culto donde trabajo porque realmente son todos demonios ahí ahí estás dando fruto cada palabra cada sonrisa cada semilla cada respuesta amable cada vez que todos dicen con él nunca pasa nada malo nunca hace cosas fuera de lugar estás sembrando semillas de vida en ese lugar y vas a dar fruto mucho fruto y fruto abundante y porque él es la vida porque decidiste servirle y porque él es tu pastor porque decidiste creer y porque tu vida no se va a terminar fuera de tiempo porque estás comiendo el pan de vida todos los días él te dice decidiste servirme pídeme lo que quieras que yo te dé porque lo voy a hacer oh señor si el mundo supiera oh señor si abrieros los cielos y le mostrarías al mundo y él dice solo los que decidan tener un corazón dócil humilde como un niño podrá entenderme está cayendo una unción que te va a hacer entender no en la cabeza te lo va a hacer entender tan fuerte en tu espíritu que cuando alguna vez quiera venir una tormenta quiera venir un conflicto se te quiera presentar un demonio o un dardo de enfermedad lo que sea aparezca dirás yo soy está conmigo y yo sé quién es él yo sé en quién he creído yo he creído en yo soy yo he creído en él y aunque me muera aquí aunque él me matara dijo Job con estos ojos vivitos yo lo voy a ver él me va a volver a levantar y a resucitar ahora ahora revelales revelales que no están solos que tienen un pastor eterno un sumo sacerdote que no que no puede dejar de compadecerse de nosotros porque él sabe las presiones las tentaciones las cargas que está pasando la fuerza que hay que hacer para mantenerse animado cuando estás caminando en esta tierra pero yo soy está ahí y te dice no te dejaré ni te desampararé yo soy está él y te dice no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho no te dejaré hasta que veas tu herencia aquí en la tierra yo soy está aquí Jesús 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 el Hijo de Dios Aleluya y ahora mientras la revelación se activa vamos a adorarle a él oro por todos los que están conectados para que también se unan en este momento de recibir esta unción que está cayendo aquí y se levante ahí está ahí está ahí viene 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 Aleluya Háblele y respire profundo antes de decir el nombre de él Jesús el Hijo de Dios usted puede llamarle Jesús o Señor de señores Rey de Reyes la Rosa de Sarón el señalado entre diez mil el Alfa la Omega el Primero el Último el León de la Tribu de Judá el que es el que era y el que ha de venir Jesús admirable Jesús consejero porque él es la luz príncipe de paz el que está contigo es él el que está contigo Jesús yo soy